Es un placer gigante tenerlas aquí en esta noche. Es muy importante que nosotros todos estemos juntos en este proceso de renovación didáctica. Entonces, me encanta de verdad el interés de ustedes, las ganas que ustedes evidencian por conocer y apropiarse de los procesos de alfabetización desde una perspectiva socioconstructivista. Muy bienvenidas, queridas. Muchas gracias por venir. De verdad, yo sola aquí no hago nada sin ustedes. Es muy importante la presencia de ustedes. Es importante porque da fuerza a ese proyecto de renovación de las didácticas de alfabetización. Entonces, es muy importante, de verdad. Tal vez uno piense, ay no, yo soy una más. No, cada uno de nosotros somos muy importantes en ese proceso. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en ese tema que vamos a tratar hoy. Hoy que habla sobre qué, cómo, por qué, mentiras, por qué no mame mi mamú. Hoy no es cómo, hoy es por qué no mame mi mamú. Por qué no trabajar desde esta perspectiva fragmentada de alfabetización, sino tener otras. Antes de empezar el tema a fondo, vamos viendo que más personas van llegando ahí. Buenas noches, Carol, Cindy, Blanquita, Natalia, auxiliadora, hay un montón de gente ahí. Muchísimas gracias. Yo quisiera que ustedes me colaborasen, por favor, con la divulgación de esa propuesta, dando me gusta en el video. Es muy importante porque cuanto más me gusta damos, más Facebook circula ese video para que otras personas puedan ver. También es muy importante la posibilidad de compartir este video en las redes de ustedes. Si ustedes tienen grupos que participan o en su página de Facebook, les agradezco muchísimo por apoyarnos en ese proceso de divulgación. Muchas gracias de verdad. Vamos a empezar entonces de una vez nuestro proceso. Yo quiero contarles rápidamente que hemos estado en YouTube, en Facebook por la cuestión de la imagen. Nosotros hemos mejorado velocidad de internet, hemos mejorado muchas cosas, pero igual en Facebook la grabación final queda de mala calidad. Entonces, por eso hemos hecho esos cambios, ¿vale? Vamos hasta que veamos exactamente cuál es el mejor lugar que nos dé una mejor respuesta. Hicimos otros cambios ahora en Facebook, pusimos más velocidad de internet para ver si logramos hacer una buena transmisión. Entonces, estamos aquí otra vez intentando por Facebook. Vamos a ver si nos funciona porque es donde ustedes más logran llegar. Y si no, entonces nos vamos a trasladar de una vez para YouTube. Pero yo estaré avisando a todas ustedes, entonces, cuál sería la decisión final, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias, México, Guatemala, yo vi ahí, Argentina, Colombia, muchos lugares. Vamos a empezar entonces, bienvenidas las personas nuevas también, ¿no? Que están viendo indiferido este video, que apenas están llegando a Faro de la Didáctica, no están viendo en este momento, muchas gracias, es muy importante también su audiencia, su escucha, aunque sea en otro horario. Hoy entonces vamos a hablar sobre este tema tan intrigante, ¿no? Por qué no, mamé mi mamú, si yo aprendí a leer así, si yo enseñé muchos niños en mi carrera a leer así, así es como funciona el código, las vocales se unen con consonantes que forman sílabas, que forman palabras, oraciones y textos. Es la lógica del código, o sea, es lo más lógico enseñar así, porque esta es la manera de enseñar a leer y a escribir. Claro, yo también, ah, Perú también, Argentina, Bolivia, Ecuador, ahí salieron varios países. Muchas gracias, muchas gracias por decir de donde digan, por favor, de donde están, porque sabemos que hay muchas personas aquí de varios países de América Latina. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, nosotros hoy vamos a conversar un poco, entonces, sobre ese por qué. ¿Por qué cambiar si nos funcionó? Ah, nosotros aprendimos a leer así, enseñamos a leer muchos niños así. ¿Por qué hacer diferente? Incluso esos argumentos que yo voy a tratar de desarrollar aquí con ustedes, podrían servir hasta mismo para una persona que tiene buenos resultados en términos de aprendizaje. O sea, no, yo enseño con mamá y mi mamú, pero mis niños aprenden así. Sí, Bolivia, Guatemala, Guadalajara, Honduras, El Salvador, qué maravilla, Argentina, gracias, muchísimas gracias. Colombia. Bueno, eso es algo que de verdad intriga, a mí me intrigó también al principio. Bueno, vamos a empezar aquí a desarrollar algunos argumentos, ¿vale? Que no son para convencer a nadie. Eso quiero dejar claro. La metodología diferente, yo no te quiero, yo no te quiero convencer, de forma alguna. Porque convencer es como casi dominar la mente de la otra persona, de yo te convenzo. No, todo lo contrario. Para assumir esa metodología, esa forma de enseñar, hay que tener un proceso de autoconvencimiento antes. O sea, todos ustedes que están aquí, yo no tengo dudas de afirmar lo que voy a afirmar. Todas las personas que están aquí son maestros o padres de familia, algunos inquietos. Que se cuestionan, que buscan formas diferentes o buscan información, buscan sedimentar lo que están haciendo. Porque si no fuera así, ustedes no estarían aquí. Ustedes no estarían aquí en una charla cuyo el nombre es, ¿por qué no mame mi mamú? Si ustedes estuviesen plenamente cómodas, en una zona de confort, tranquilas, con el método mame mi mamú, no estarían aquí. Incluso estarían bravas conmigo, porque estoy diciendo que mame mi mamú, no. Ustedes están aquí porque tienen una visión diferenciada. Porque ya vislumbraron otros caminos y sienten que pueden reforzar lo que ustedes ya hacen con la pedagogía. Porque lo que yo estoy proponiendo aquí con palabras mágicas no es magia, es pedagogía. Pedagogía aplicada. Es teoría en la práctica. Es utilizar la tecnología pedagógica, la ciencia pedagógica, la tecnología que es, todos los recursos que son creados para ayudar a la humanidad. La pedagogía también tiene sus tecnologías, sus técnicas que son sus métodos. Entonces, desde una perspectiva moderna, mirar esas tecnologías pedagógicas que fueron desarrolladas y ver cómo es que yo puedo traerlas para mi práctica, potenciar los resultados y mejorar la calidad educativa. Eso es lo que nosotras todas queremos, mejorar la calidad de lo que hacemos. Somos súper bien intencionadas e intencionados, pero estamos siempre buscando más, porque un maestro de verdad nunca para de aprender. Un maestro tiene que seguir aprendiendo para poder seguir generando ese deseo de aprender. Entonces, esa es la primera razón de por qué no Mame Mimomú. Mame Mimomú es una tecnología antigua que nos sirvió, claro, pero también no podemos dejar de analizar las falencias de lo que nosotros vivimos también con esa tecnología, de la fonetización, fragmentación para enseñar a leer y a escribir. La primera razón es esa, es una metodología que fue aplicada en otro contexto, otra situación. Nosotros estábamos en la escuela para obedecer, para decir lo que la profe, hacer lo que la profe nos mandaba, repetir, hacer las tareas y estaba bien. Hoy día nosotros tenemos una población diferente. Diferente por dos razones. Primero, por la modernidad. Y segundo, diferente, porque hoy día la masa, toda la población está en la escuela. Hay una ley que obliga que todos los niños a partir de los seis años estén matriculados en la escuela. Cuando muchos de nosotros estudiamos, cuando mi mamá incluso estudió, solo iba para la escuela los que podían estudiar. Muchas personas iban, fracasaban, 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 desistían. Y los métodos no eran cuestionados. Hoy día, los niños que iban a la escuela y que de verdad estudiaban y completaban su proceso, eran niños, éramos nosotros, que teníamos ya unas prácticas de lectura. O por lo menos, yo tuve un caso de una maestra que cuenta, no, mi papá era analfabeta. Ok, pero el papá, aún siendo analfabeta, estaba súper pendiente de su educación. Y ya existen las tareas, iba a todas las reuniones del colegio, acompañó su proceso, acompañó tanto que formó una maestra, aún siendo analfabeta. Sabemos, profes, mis compañeras maestras y maestros, que hoy día la vida no permite que esas familias estén tan acompañando. Primero, porque esas familias, a veces, ya tuvieron una experiencia fracasada en la escuela. Ya tuvieron una experiencia fracasada. Entonces, ellos no tienen también ese amor por el conocimiento. Eran otras condiciones. Este es el primer argumento. Eran otras condiciones las que hacían que nosotros íbamos, mamá y mamá, aprendíamos y leíamos bien. Pero aún así, éramos atropellados en muchos de nuestros procesos. Yo digo, yo, sin ninguna pena, muchas, muchas lecturas se me dificultan. Tengo que leer, releer, leer otra vez, hacer anotaciones para poder comprender. Por qué? Porque en la raíz yo fui alfabetizada con mamemimumu, con fragmentación. Y no es así el proceso en la cabeza de los niños. En primer lugar, el método mamemimumu es conductista y genera mentes perezosas. ¡Ay, Janice, qué horror! ¡Qué afirmación esa que estás diciendo! Es verdad. El método MAME-MI-MOMO, el niño tiene que esperar la familia silábica que será enseñada. Él, como ni siquiera muchos maestros no enseñan todas las letras de una vez, solo van mostrando las letras en la medida que mostran las familias en muchos casos. Peor todavía en este caso, porque los niños, como no tienen todo el abecedario, ellos siempre están dependiendo de lo que les van a entregar para que ellos puedan hacer alguna construcción escrita. El método MAME-MI-MOMO, por ser conductista, y es normal, el método es así, conduce. Te muestro la M, M con la A, M, 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 M. Mira, una frase, leíste. Así es el método. Pero el proceso en la cabeza de los niños no es así. Los niños tienen otro proceso diferente. Cuando yo empiezo con MAME-MI-MOMO, ¿qué estoy diciendo para este niño? Inconscientemente. Que su manera de pensar no vale. La consecuencia del MAME-MI-MOMO es un niño que desiste de pensar el código escritural. Desiste. Él espera que le muestren cuál es la familia silábica que van a aprender, cuáles son las frases, qué es que le puede escribir. Entonces nosotros, de raíz, ya estamos generando un niño que espera, que no tiene autonomía y no desarrolla esa criatividad. Segundo, cuando empezamos a trabajar MAME-MI-MOMO, MIMA, MAME-MIMA, palabras a veces que no son las que el niño quiere escribir, sino las que permite la familia silábica que estamos trabajando, nosotros aprisionamos esa creatividad y generamos que pereza de escribir, rechazo a la escritura. Ya el niño no quiere escribir porque, ay, MAME-MI-MOMO, no formamos escritores. Con MAME-MI-MOMO, nosotros no formamos escritores. Ah, yo formé algunos como MAME-MI-MOMO, claro, pero no todos y no la gran mayoría, por el contrario. Si tenía un grupo de 36 estudiantes, díganme si es diferente con ustedes, porque en Brasil así era. Si teníamos 36 estudiantes, vamos a decir que de esos 36, es la mejor de las hipótesis, 15. Si les encantaba escribir los demás, no, leían, escribían lo que uno mandaba, pero no tenían placer, no tenían ganas. No escribían como una forma de expresarse, sino porque la profesora, porque yo estaba mandando escribir. Cuando yo cambio de método, lo que yo veo son niños enamorados de la escritura, niños que en grado uno, una página no es suficiente. Ellos quieren escribir, escribir, tienen que entregar más, porque les gusta escribir. Porque ven en la escritura un medio de la expresión de su inteligencia, y no una conducción obligatoria de algo que ellos tienen que hacer. Con el método de palabras mágicas, la mayoría que ya participó de la primera clase, los niños deben escribir desde el primer día, a su manera, y lo que quieran. No las frases de la familia que estamos trabajando, no las palabras de la familia. No, lo que él quiera, para que él pueda interactuar con esa escritura, hacer ensayos de escritura, y elaborar sus hipóteses. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con Mame, Mimomu, nosotros estamos cortando este proceso, sin quererlo, claro, no es nuestra intención, no somos nosotras. Es el método, el método tiene esa tendencia de conducir, de fragmentar. El método Mame, Mimomu, la fragmentación, y voy a hacer una aclaración aquí. Tanto el método global, como el método sintético, los dos llegan a la sílaba. Los dos llegan a la familia silábica. La diferencia es que el método global parte de una palabra generadora de una oración, o hasta mismo de un texto generador. Se destacan palabras ahí, pero al final el método de enseñanza llega a partir la palabra y a desarrollar familias silábicas también con esas palabras, aunque partan de lo globales silábicas, aunque partan de lo globales silábicas. Trabajar con todas las letras del abecedario, con los niños escribiendo desde el principio del proceso, leyendo textos desde el principio del proceso, y permitiendo que ellos hagan sus construcciones, creyendo en ese niño que aprendió a hablar, hasta los dos, tres años ya dominaba su idioma. Es una mente absolutamente capaz de hacer inferencias, relaciones, sacar conclusiones, así como un bebé. Un bebé no saca conclusiones conscientes. Pero él entiende que cuando él dice, mamá, viene la mamá, entonces, ah, mamá, asocia, mi mamá, el nombre, no es consciente ese aprendizaje, así como el de alfabetización tampoco es un aprendizaje consciente. Nosotros lo que hacemos con un niño, en palabras mágicas, es generar un ambiente alfabetizador. Muchas personas me preguntan, ¿qué es un ambiente alfabetizador? Es un ambiente donde la escritura, la lectura, tiene sentido, tiene función, no está conectado con el código, primero las vocales, después las consonantes, el código está organizado así, pero la cabeza de los niños no funciona así. Y para poder permitir que esta cabecita funcione de la manera que ella quiere funcionar y desarrolle su autonomía, yo no puedo conducir. Yo tengo que generar un ambiente alfabetizador que permita a ese estudiante construir y ahí generar amor por la escritura, amor por la lectura. De verdad, cuando nosotros abandonamos Mamé, Mi Momú y empezamos a creer en esa inteligencia de ese niño que es capaz de construir, la apropiación de la lectura y de la escritura adquiere otro sentido, adquiere sentido de herramienta para la vida. Mis niños, yo tenía un niño que él decía, yo quiero escribir para calmarme. Él tenía muchos problemas emocionales, muchos problemas de violencia a veces, intrafamiliar que él traía para la escuela, y como en mi salón los niños escribían desde el primer día de aula, y yo siempre conversaba sobre la función de la escritura, la escritura sirve para que nosotros nos expresemos, digamos lo que sentimos, digamos todas las cosas que están aquí dentro de nosotros. Entonces él, yo quería escribir para calmarme. Y entonces él escribía, yo estoy enojado porque me hicieron tal cosa, y él se calmaba escribiendo en grado uno, seis años, un pitoco así, un chiquito. O sea, la idea de, ¿por qué no Mamé, Mi Momú? Porque Mamé, Mi Momú apresiona. Mamé, Mi Momú no permite que la escritura sea una herramienta de liberación intelectual, una herramienta de búsqueda. Yo ahorita, tengo una, fue mi maestra, ¿no? En la maestría, pero después seguimos comunicándonos. Ella tiene un hijo, el hijo de ella tiene autismo, y el niño está en transición, está en pandemia, y aprendió a leer. Y ella publicó otro día, él leyendo un texto que él mismo había escrito, un texto gigante de una página de unos caballeros y que no sé qué, y lleno de historias y leyendo su texto. Y cómo, y cómo es que ella, porque, ah, no, muchos niños, la condición no tiene nada que ver ahí, porque muchas veces la condición de autismo es usada para los niños que no se alfabetizan incluso, que no pueden alfabetizarse. ¿Y por qué? Porque ella permitió que él interactuara con la escritura, interactuara con la lectura. Estaba ahí, tenía referentes, tenía posibilidades de escribir como él quería. Devolvía a él sus preguntas. Ay, ¿cómo se escribe ventana? ¿Cómo crees que escribe ventana? ¿Cómo tú crees que es? Permitió que él pensara, que él construyera su conocimiento. Entonces, cuando yo defiendo que nosotros no más usamos mamá y mamá, es por el bien nuestro, porque es muy lento el proceso con la, con el silabeo, porque mientras nosotros no entregamos todas las familias silábicas, las compuestas, las inversas, las complejas, los niños no tienen autonomía para escribir. Y entonces ellos quedan todo un año, casi seis meses en la escuela, relacionándose con la escritura, profes, con las familias silábicas, con las frases de las familias, sin tener una posibilidad de expandirse como escritores y como lectores. Cuando nosotros alfabetizamos desde la perspectiva socioconstructivista, que los niños interactúen con un grupo de palabras, con un grupo de textos, que vayan escribiendo a su manera, haciendo sus construcciones, en primer lugar, vamos a tener un proceso rápido. Si no son palabras mágicas, bien aplicadito, cuatro meses pueden tener todos los niños conociendo el código, entendiendo el código. ¿Cómo funciona? Hay que unir las letras. Pero yo no les digo que hay que unir las letras. Yo les permito y yo les provoco a descubrir que hay que unir las letras, que las letras suenan. Y yo no limito el acceso a las letras. Yo permito que se relacione con todas y que escriba lo que quiera. El mame y mi mamú es lento y es excluyente. Es otro argumento que yo quiero poner aquí. Enseñar con mame y mi mamú es excluyente. Les voy a decir por qué. Porque no todos pensamos de la misma manera. No es flexible. Mame y mi mamú, por más que yo intenté hacer del método fonético una metodología flexible, no es posible porque el método no te permite. El mismo orden del contenido solo va acumulando, acumulando, acumulando. El niño que se perdió en ese camino es muy difícil lograr recuperarlo. Puede que se alfabetice, pero ¿con qué calidad? ¿Cuál es la calidad de esa alfabetización? ¿Cuál es la comprensión lectora? ¿Cuál es la posibilidad de escribir? Es decir, cuando tenemos una propuesta de construcción, nosotros podemos acelerar mucho el proceso de apropiación del código y tenemos tiempo hábil en el año para trabajar la ortografía. Y terminamos el proceso de alfabetización con unos niños que están escribiendo y leyendo súper bien. Yo quiero argumentar aquí con ustedes que el método fonético, sintético o hasta mismo el global que termina va a terminar trabajando con familias y con la fragmentación. Y el cerebro humano no lee de manera fragmentada y lineal. El cerebro humano lee integralmente, captando el sentido de las palabras. Incluso, si usted deja solamente la primera y la última letra de una palabra en su lugar y en la mitad de la palabra cambias todas las letras del lugar, aún se puede leer la palabra. Porque el cerebro no lee lineal. Y nosotros queremos enseñar a leer lineal. Vamos contra el proceso cerebral. Estamos luchando contra la marea. ¿Me entiende? Estamos nadando contra la marea. Porque no es así que funciona la cabeza del niño. La cabeza del niño funciona haciendo construcciones, haciendo hipótesis. Entonces es muy importante que nosotros también vayamos a trabajar con la formulación de hipótesis, permitiendo, y más que permitiendo, provocando esta formulación de hipótesis. Eso es lo que buscamos con palabras mágicas, generar ese espacio de aprendizaje que sea un espacio donde el estudiante genera autonomía. Crea en sí mismo. Porque el método mamá y mi mamá derrumba mucho la creencia en la forma como yo pienso. Porque yo tengo siempre que seguir lo que me dicen. Entonces yo, bueno, mejor no pensar. Como yo tenía un niño que me decía. Yo le decía, había pasado por varios fracasos. Yo ya conté la historia de él aquí, Cassiano. Pero entonces yo le decía, piensa, piensa como tú quieras. Escribe como tú quieras. Y él me decía, no quiero pensar. Cuando yo pienso, yo me equivoco. Ponga ahí en el tablero que yo lo copio y ya. Y todo está bien. Pero en el método palabras mágicas eso no funciona. Él tiene que poder pensar. Yo no estoy leyendo todos los comentarios. Pero yo quiero decir que yo leo todos los comentarios posterior. Déjame ver aquí, Juana. Desde Abancay, capital de Apurimac. Apurimac. Ok. Ah, Ujel. Saluda y felicita a los organizadores de importante evento, lo cual aprovecharemos para poner en nuestra práctica profesional. Bendiciones. Muchas gracias, profesora Juana. Muchas gracias. Entonces, cuando los papás empiezan a decir, ay, pero mami, mi mamá, que en mi tiempo era mami, mi mamá, ustedes tienen que estar muy seguros de decir, no, pero era en su tiempo, en mi tiempo. Pero hoy estamos buscando lo mejor para los niños. Estamos buscando la mejor tecnología. Si es un papá bien fifí, uno dice, así como usted busca mejorar la marca de su carro. Y si es un papá bien, bien sencillo, que tiene unas prácticas bien sencillas, vamos a utilizar otro argumento. Queremos que sea más fácil para su hijo, como de pronto no fue para el papá. Queremos que sea más sencillo para él. O sea, nosotros debemos buscar las formas, las formas de hablar con esas familias también y mostrarles que esta es una metodología ultrapassada, que es una metodología que no está generando estudiantes críticos, no está generando estudiantes enamorados de la escritura, de la lectura. Estamos generando niños con rechazo, niños que cuando llegan a tercero ya no quieren estudiar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en la escuela? Ellos llegan llenos de amor y de ganas, y llenos con esos ojos, esos ojos brillantes que ellos tienen y quieren aprender y quieren saber todo y tienen un montón de curiosidad y cuando llegan a tercero ya están como que desanimados, ya tienen como poca ilusión con la escuela. ¿Qué estamos haciendo? O sea, no mame mi momo para no matar el deseo de escribir, no mame mi momo para formar mentes que piensan, no mame mi momo para formar intelecto activo, autónomo, que no espere que le digan que tiene que copiar, sino que sienta placer en decir, yo voy a escribir a mi manera. Como ya conté la historia de una alumna que se escondió debajo de la cama de su mamá para poder escribir a su manera. Ella y yo teníamos clarísimo que deberíamos escribir, que ella debería escribir a su manera, pero la mamá no. Y cada vez que ella llevaba una tarea de escritura, la mamá interfería. ¿Qué hizo ella? Se escondió debajo de la cama para poder hacer su tarea. De tan autónomo que ella estaba. Y entonces me comentó, y obvio que yo le comenté a la mamá, y digo, mira lo que está pasando, ella no está teniendo confianza contigo, se está escondiendo para escribir, porque cada vez que tú ves su escritura, tú la corriges, tú vas con mame mi momo para encima de ella, ella ya no quiere. O sea, generar en ese estudiante ese amor por la escritura, esa autonomía intelectual, ese gusto por aprender, esa curiosidad, o sea, esa mente, porque si ya en la entrada, nosotros empezamos, primero mame mi momo, primero las vocales, después, o sea, ignorando esa mente, ¿qué vamos a generar? Un niño que espera, un niño que espera lo que le van a decir. María Rosero, ¿qué actividades nos permiten trabajar el método Palabras Mágicas? Tienes que participar del curso, María, en el curso, o si quieres visita YouTube, faro de la didáctica, y allá también ya hay un curso que fue realizado, que ya está grabado, y en ese momento estamos realizando el curso Palabras Mágicas, y las clases quedan también en YouTube. Las personas que se inscribieron, reciben recordatorio en su correo, reciben el enlace en su correo, reciben otras invitaciones en su correo, ¿vale? Y las otras personas que no se inscribieron, nos pueden buscar en YouTube, que allá están las clases publicadas, ¿ok? Porque sería casi dar una clase. ¿Cuáles son las actividades? Las actividades son de interacción con la lectura y la escritura. Las actividades son de identificar palabras que son iguales, las actividades son de identificar cuántas letras tiene una palabra, de identificar dentro de un texto cuántas líneas hay, cuántas palabras dejar lagunas, cuántas palabras faltan aquí, espacios, pero todo eso con la posibilidad de consultar un banco de consultas. Es así que funcionan Palabras Mágicas. Por eso es absolutamente incluyente. Todos los niños, independiente de su nivel, pueden trabajar con Palabras Mágicas, porque siempre las actividades son en torno a un grupo de palabras. Y este grupo está en una cartelera o en una hoja, la figura y la palabra. Entonces, el niño, todas las provocaciones que hacemos, es en el sentido del niño diferenciar esas palabras, interiorizarlas y diferenciarlas. Y cuando él hace ese proceso, él automáticamente genera construcciones. Por ejemplo, si él aprende la palabra sanahoria, de memoria, porque interiorizó esa palabra, de tanto trabajar con ella, y en otro momento quiere escribir la palabra zapato, la cual no es conocida, el niño puede hacer la asociación. Sá, pato, sá, pato. Ah, la sá, de sanahoria. Y busca, rescata, o esa letra, o esa sílaba. Lo chévere es que cuando él hace esa asociación, él no solo construye esa sílaba, sino que él logra construir varias otras sílabas. Se da cuenta de que hay que haber uniones para poder escribir. Pero todo eso no somos nosotros que mostramos. Nosotras provocamos a partir de las actividades y de los juegos didácticos. Siempre a partir de juegos. Entonces, hoy no era mucho el día de hablar del cómo. Hoy era el día de hablar del por qué. Porque el cómo estamos viendo ahí en el curso. Faro de la didáctica. Faro de la didáctica. Aquí yo voy a escribir para ustedes, ¿vale? Nuestro canal de YouTube. www.youtube.com slash Faro de la didáctica. Ustedes clicando aquí, ustedes van de una para el canal de YouTube nuestro. Y allá ustedes pueden encontrar todos los videos de las mini clases incluso. Las mini clases que tenemos, que son clases de cinco minutos sobre cómo trabajar con las letras, sobre los niveles de pensamiento de los niños. Si ustedes quieren... Ah, Janice dice que los niños piensan de otra manera. ¿Cómo piensan? Vayan a YouTube, busquen las mini clases. Las mini clases son por cada nivel. Nivel pré-silábico uno, nivel pré-silábico dos, nivel silábico y nivel alfabético. Son esos niveles. Y también hay un video en YouTube que se llama Pre-clase Palabras Mágicas, que es una clase preparatoria donde yo muestro escrituras de niños en procesos de alfabetización. Y ahí analizamos cuáles son las hipótesis que están por detrás de esas escrituras. Cuáles son las inteligencias que se revelan a partir de las ignorancias, que es la teoría de Sarah Payne, la teoría de la función de la ignorancia en el proceso de aprendizaje. Pero si nosotros solo queremos ver la palabra escrita correctamente en nuestro salón, si nosotros no permitimos los ensayos, nosotros no estamos preparados para palabras mágicas. Porque para aplicar palabras mágicas con éxito y poder tener los niños leyendo muy rápidamente como algunas profesoras ya están empezando a aplicar y ya están obteniendo muchos buenos resultados, la única manera es de que nosotros estemos dispuestos a ver estas hipótesis, esas formas que los niños escriben y que no son convencionales. Pero ellos solo pueden llegar a la forma convencional si nosotros, como alfabetizadores, permitimos que esas hipótesis circulen. Bueno, desde una perspectiva socioconstructivista, obvio que desde la perspectiva de transmisión, no es así, el niño solo tiene que esperar e ir interiorizando, interiorizando, interiorizando familias. Aquí el proceso es totalmente diferente y no es necesario mostrar a las familias. Eso les puedo garantizar. No es necesario. Ok, ahí viene toda la información. Entras a YouTube, allí, allá dentro de YouTube está toda. No aprisionemos a los niños. Este es mi argumento final, que ya vamos terminando en la noche de hoy. Este conversatorio tan agradable para mí, de verdad, es un placer gigante. Porque justamente eso es un proceso. Les cuesta entender a las familias. Claro, Fabiana. Pero, Fabiana, cuando tú empiezas, cuando yo empecé con esta metodología, lo primero que yo hice fue una reunión con los padres de familia, ¿no? y justamente decir a ellos cómo iba a ser el proceso. Y qué esperaba yo de ellos. Y lo que yo esperaba de ellos es no se metan, la verdad. Porque yo no quiero que el papá empiece con el niño, mame, la letra M, no la T. Yo no quiero esto. Entonces, yo decía a mis padres de familia, yo quiero que tú me hagas dos cosas. No me dejes nunca tu hijo faltar a la clase, porque cada día tenemos algo muy importante y cada día puede ser el día de él hacer el clic. Entonces, no me dejes faltar el niño. Primer acuerdo que yo pedí a los papás. Segundo, no se metan en las tareas. Todas las tareas que yo voy a enviar, los niños ya hicieron en clase, ya pueden hacer de manera autónoma. Entonces, yo decía, no se metan en las tareas. Y manden los niños a la clase y confíen en mí. Confíen en mí, porque ellos van a llegar al final del año leyendo. Y así era. Llegaban al final del año leyendo y leyendo súper bien. En la mitad del año ya leían. Entonces, los papás, ¡Ay, pero ya está leyendo! Ya la está leyendo. La angustia demoraba un semestre. El inicio del año. Y después, ya cuando los niños se soltaban con la lectura, ya los papás ya, ¡Uf! ¡Ay, profe! Usted tenía la razón. Y era algo maravilloso. Maravilloso de ver estos niños haciendo su lectura comprensiva, escribiendo sus textos, solucionando problemas a partir de la escritura. Es maravilloso. Es maravilloso. De verdad, que si nosotros... ¡Exactamente, Nidia! ¡Ay, que trabajar! ¡Ay, de Gianni! ¡Yo fui profe de Gianni Uksak! ¡Ay, de Gianni Uksak! Querida, un beijo, mi querida. Un beijo grande. ¡Qué saudade! Ella es una excelente maestra hoy día. Hace cada cosa más linda del mundo cuando se trabaja con transición. Querida. Entonces, nos debemos soltar de ese conductismo, de esa idea de que podemos dominar esa mente. Y yo les voy a enseñar lo que yo les enseño, él aprende. No. El niño piensa muchas más cosas de lo que estamos enseñando. Tiene muchas más ideas de las que nosotros estamos entregando a él. Y debemos permitir que le haga esa súper construcción y que se sienta feliz por eso. Cuento siempre la historia, una historia que pasó con mi maestra Esther y que me pasó a mí también. Ella contaba esa historia y yo vivía en carne propia. Esa historia. Un niño que yo había luchado para alfabetizar, pero ¿por qué? Porque él no creía en sí. La mamá se metía mucho en el proceso. Entonces, yo había trabajado duro para alfabetizar. Cuando entra la rectora, entonces, él empezó a leer y yo llamé la rectora. ¡Ley! ¡Ele está leyendo! ¡Ele está leyendo! Entonces, la rectora vino. Era una escuela pequeña. Tenían pocos grupos, no eran tantos grupos. Entonces, vino la rectora a mi salón. ¡Mira! ¡Ele está leyendo! Entonces, la rectora le preguntó, ¿y entonces estás leyendo? ¿Y cómo aprendiste? ¿Sabe lo que dijo? Yo aprendí solo pensando y preguntando. Esta es la magia de palabras mágicas. Los niños aprenden y no se sienten conducidos. Ellos sienten que son autónomos en su proceso de aprendizaje. Entonces, al principio, cuando me dio esa respuesta, yo quedé triste. ¡Ay, Dios mío! Pero hoy día, yo veo la grandiosidad de esa respuesta y de lo que significó para él su proceso de alfabetización. Significó un proceso de emancipación después de haber pasado por procesos bastante difíciles ya. Entonces, queridas, estos son mis argumentos. calidad en la alfabetización, amor por la escritura, más rapidez, más posibilidad de generar mejores lectores, pensamiento crítico, niños que ven en la escuela un sentido, un significado, donde sus hipótesis son válidas, donde su manera de pensar está presente y puede circular sin ningún problema. esa era la propuesta del día de hoy. Gianni, querida, Gianni también trabaja con transición, con grado preescolar, también es alfabetizadora, hace mil juegos con literatura y fue mi alumna también, Gianni, querida. Entonces, queridas, yo quiero decir a ustedes hoy, arriesguémonos, intentemos, busquemos nuevas maneras de enseñar a leer y a escribir. Es posible, ellas existen y los niños son capaces. Depende de nosotros, de nuestro coraje, de lo cuanto nosotros estamos dispuestos a poder aprender también con los estudiantes. hasta cuando tenemos coraje de entrar con los niños también como aprendices y no como las que dominan todo. Eso es lo más maravilloso. Entonces, muchísimas gracias, yo les agradezco mucho por su participación aquí hoy, por sus comentarios, yo no leí, estaba aquí muy focalizada en lo que quería transmitir para ustedes, pero ahora ya saben, que yo me siento juicio a cita a leer los comentarios que ustedes me dejaron. Muchas gracias por su cariño, sus comentarios maravillosos. Las personas que aún no pudieron dar me gusta, por favor, no se olviden de dejar su dedito arriba ahí en el video, es bastante importante para nosotros. Y también se pueden compartir este video para que otras personas conozcan y que vayamos ampliando cada vez más esa red de nuevos alfabetizadores y que generemos una nueva generación de lectores, de escritores que son enamorados de la lectura y de la escritura. Un gran beso para ustedes, de verdad, yo las admiro mucho por estar aquí, por estar buscando nuevos conocimientos de profesoras que yo sé que tienen mucha experiencia, mucha trayectoria y siguen queriendo aprender, siguen queriendo estudiar, así como yo, que soy una enamorada de aprender, de estudiar, de estar, muchas gracias, renovando la didáctica, muchísimas gracias, de verdad, es un placer gigante para mí. Un abrazo y feliz noche entonces para todas ustedes, gracias a ustedes, estoy leyendo aquí excelente, bendiciones, muchas gracias, gracias a ustedes por estar ahí, por escucharme y por tener en cuenta estas ideas también para su práctica y eso me enorgullece mucho de tener 10.500 algo de maestras y maestros que están buscando cada vez más aprender y no más de lo mismo sino buscando de verdad marcar la diferencia tanto en su carrera como en la vida de esos estudiantes que llegan a sus manos cada año. Muchas gracias a ustedes, muy especial para mí por estar ahí, muchas gracias por ser mi seguidora, muchas gracias por implementar esas ideas en tus clases con tus estudiantes, tú eres maravillosa, tú eres una excelente maestra, estoy segura porque si no, tú no estarías aquí. Muchísimas gracias, de verdad, vamos juntas, no desanimemos y el sábado, ya sabe, tenemos la clase número 2, la etapa de apropiación, vamos a ver qué actividades se desarrollan en esta etapa, ¿vale? y vamos a tener mucho más actividades esta vez. Un abrazo grande, 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 se cuidan mucho, mucha salud, bendiciones, paz, amor, unión, muchas cosas buenas para ustedes esta semana. Chao. Chao, Hilma. Chao.